Ante la posibilidad de que el primer año de los actuales alcaldes veracruzanos salga observado con un presunto daño patrimonial por más de tres mil millones de pesos, el diputado local y presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal del Congreso del Estado, Sergio Lenin Guzmán Reséndiz, pidió a los municipios morenistas no olvidar el compromiso que tienen, que es el de hacer las cosas bien, de lo contrario, que sean conscientes de las consecuencias que pueden ser hasta penales. Expuso que en cada administración pública municipal debe haber una responsabilidad y en el caso de los gobiernos locales de la transformación tienen la obligación de ser responsables del manejo adecuado del erario. Tienen que ser conscientes que solo son administradores de un recurso que no es suyo, que es de la gente. Entonces, ser conscientes que hay un alcance legal, una repercusión legal, que hay penas, penales, para quien no administre conscientemente el recurso que les toca administrar. Aseveró que los actuales municipios deben tener en cuenta que la representación popular que hoy tienen no es una oportunidad de despilfarrar el erario, ni mucho menos una oportunidad para servirse. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.